hola muy buenas compañeros y compañeras de mi canal espero que hayáis pasado una buena semana pues bueno como aquí podéis ver he tenido mucho trabajillo he estado aquí liado haciendo con esta estantería unas voladeras a ver si puedo que no vea como lo tengo todo empantallado veis los laterales lo hemos forrado con este material la verdad que el material es buenísimo y mira que bien nos han quedado no ha quedado esto de lujo la verdad ahora estoy reventado hace un ratillo que he terminado y todavía me queda por recuento de herramientas colocar bien todas las bardas que lo tengo todo todo bien empantanado pero ya hemos pasado a los pajaritos ya le hemos dado más espacio mira que bien ha quedado esto ha quedado de lujo le hemos fabricado aquí esta bandeja que se saca es que está ahí abajo porque en mi caso no le he querido poner rejillas vale en mi caso la idea era que esta voladera pues para que no se estropeen no tengan rejillas vale que ahí le tengo puesto el comedero y entonces no puedo sacarlo bien ahora porque no sé yo muy bien si dejarle el comedero aquí en el suelo o ponérselo como se lo he puesto aquí en este lado veis que se lo he colgado en este lado yo veo a mí que se lo voy a colgar también en vez de que esté ahí abajo en el suelo le hemos comprado estos palitos al estilo jaulas tenerasis veis lo que hemos hecho en el palito en el extremo le hemos hemos comprado a ver que encuentre yo aquí hemos comprado las 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 esta esto es esto va puesto en la punta de del palo de aquí de madera y le hemos hecho un agujerito y hemos atravesado el frontal de de la pared y quedan perfectamente los palos estos son los modernos estos que que lo he comprado para probar que dicen que son más buenos para las patas de los poos de los canarios y estos vamos a ver si es verdad y nada esto ha quedado de lujo ya veis el espacio que tienen ahora estos animales y mirad a ver si puedo sacar un plano como ha quedado esto aquí abajo ya para poner las cosas que todavía tengo que colocarlo todo lo tengo todo espantanado y un contento la verdad pero no veas vaya a fin de semana llevo que hemos cortado estas venían a un metro estas venían un metro que las hemos cortado todas porque la estantería era de 90 centímetros veis la hemos cogido con sus tornillos y su arandela y aquí lo mismo en los laterales aprovechando los mismos tornillos de la estantería hemos cogido la estantería y la balda y queda esto de lujo la verdad que esta es la estantería todo esto lo he hecho con cosas que yo ya tenía lo único que hemos comprado han sido los frontales esto así que pues ha salido unos 12 euros cada frontal por 24 euros porque lo demás como lo tenía todo nos hemos hecho dos pedazos de voladera que ni tener así como ves el pedazo de jaula como contento de lo que hemos hecho era una idea que tenía hace tiempo en más en manos y si tenía ganas de hacerlo la verdad y nada aquí tenemos ya para echar pichón este año una pila mira qué bien ha quedado esto y el fondo pues hemos utilizado la arenilla está que se compra para las aulas para los fondos de jaula y queda esto de lujo porque la idea es que yo no les quiero poner rejillas le podría haber comprado una rejilla y verse la cuesta pero yo digo que la idea mía es que no tenga rejillas para que así no se estropeen tanto las colas y eso los pajarillos vale rey a la mal frontal y los demás ya todos sin rejillas y nada aquí hemos comprado también este paquete de números son pegatinas veis para enumerar la jaula en vez de tener las puestas y como las tenemos con la pegatina lo vamos a quitar y le vamos a poner esas pegatinas que quede esto más chulo bueno ya tenemos aquí veis esta hembrita la tenemos con tres huevos mañana pasado sabremos si están pisados esta la tenemos con tres huevos esta de aquí a ver si enfoca esto esta de aquí la tenemos con cinco huevos cinco huevos esta ya veremos porque van al mismo tiempo que han puesto el mismo tiempo sin que van a los mismos días mañana pasado miraremos a ver si están pisados nada pinky a lo suyo como siempre y nada las demás parejitas todavía entrando en celo tranquilita las las dos estas son las que más se me han adelantado y nada la verdad que subí un vídeo para así para que lo veáis rapidito para que vierais lo que he estado haciendo no he tenido tiempo de hacer ya no sé mañana no me va a dar tiempo seguramente pero para más que el miércoles ya os subiré un vídeo de lo que os gustan de nuevas cositas que hemos estado probando también y nada espero que os guste pues esto es más que nada bueno si alguno quería hacerse alguna jaula no sabía cómo hacerse la o algo por nada aquí veis una forma económica y la verdad que queda chulísimo aquí en este lado y lo que hemos hecho es recortar la eleve para que pudiéramos meter y sacar la bandeja le hemos cortado aquí a lo más que se ve miedo veis le hemos cortado aquí para que entrara y saliera la bandeja y nada esto ha quedado ya veis esto ha quedado muy curioso y están los pájaros de lujo eh ha quedado los pájaros de lujo la verdad pues nada ya con este vídeo me despido no quiero que se haga muy largo era para que vierais lo que llevo haciendo el fin de semana y y nada espero que os guste si os gusta darle a like compartir el vídeo y si no estáis suscritos pues suscribiros que por ese lado también muy contento cada vez somos más ya estamos rondando los 500 suscriptores y la verdad muy contento muy contento muchas gracias y hasta el próximo vídeo